Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la biblioteca. Me llamo Jen Lemberger y soy la bibliotecaria aquí y tengo el privilegio de trabajar en sociedad con la sociedad de mujeres votantes. Hemos hablado sobre esta sociedad por varios años y estamos en la biblioteca muy emocionados porque es una de las razones de la que existe la biblioteca es para dar información y la cuestión política es alta en nuestra lista entonces es una una sociedad muy buena tengo dos anuncios antes de empezar con el nuestro tema aquí en su silla van a encontrar esta hoja que es una un cuestionario para evaluar los programas que hacemos nos va a servir mucho los leemos y los tomamos en cuenta y también nos nos dice que otros eventos podemos tener que son interesantes también tenemos aquí que tienen ustedes el calendario si no lo han visto por favor vea todos los eventos que tenemos para este mes incluyendo la próxima semana tenemos el siguiente foro que es una ponernos al día en las cuestiones de inmigración entonces esto nos va a volver a hacer hablar sobre cómo están las cosas en nuestra comunidad así es que por favor no pierdan no se lo pierden el miércoles a las 6 el mismo lugar aquí y lo último es que también nos tenemos un club de libros de justicia social estamos en nuestro programa de santa bárbara lee esos dos libros que tenemos ahora es frankenstein y y el otro vamos a ver de qué cuál les gusta a ustedes vamos a ver el siguiente martes nos reunimos el siguiente el tercer martes de cada mes entonces pueden venir los martes a los de los libros y el miércoles a la liga de mujeres votantes los podemos tener aquí toda la semana así es que muchas gracias por estar con nosotros y esperamos verlos en más eventos aquí ahí eso podemos empezar al final los vamos a recolectar no se preocupen nosotros los vamos a recoger de la parte de atrás entonces para comenzar me gustaría presentarles a susan horn que es la representante de las mujeres votantes de santa bárbara qué tal muchísimas gracias a todos para estar aquí me da mucho gusto ver el nivel de interés en nuestra comunidad la liga de mujeres votantes por supuesto es para promover el que la gente vote no tenemos ningún partido en por lo tanto somos neutrales y damos información neutral y también tenemos otro lado de nosotros y billea va a hablar un poquito al respecto billea llama la marca qué tal buenas tardes a todos me llamó billea llama la marca y yo estoy a cargo de algunos de los programas y les voy a dar una breve presentación sobre lo que hacemos tenemos dos lados como dijo susan el foro de esta noche es no es sin partido y vamos a decir los pros y los contras de 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 todas las medidas es educativo este es el la parte de educación y promo vemos la parte informal de votar la liga nunca nunca promueve ni se pone a los candidatos la otra parte de la liga es la parte de de representación este estudia los asuntos de manera extensiva y entonces decida lo que va a votar sobre las proposiciones como ambiental a vivienda comercio salud y muchos más entonces en las ahora son las proposiciones que que estas lo que va a pasar si ustedes quieren ver lo que estamos recomendando los volantes están en la mesa hacia la izquierda hacia mi izquierda y yo no está ahí diciéndonos dónde está ahí está las recomendaciones que nosotros hacemos y o pueden ir a nuestro sitio de internet susan gracias y ya también quiero agradecerles a que es la persona del sonido y también vamos a vamos a tener micrófonos para las preguntas y respuestas después de cada proposición y y silvia oribe va a estar haciendo la interpretación para la televisión y las personas del vídeo son las personas de tv sb de como de la comunidad la televisión de la comunidad y van a ver esto en nuestro en nuestro sitio de internet junto con la traducción al español muchísimas gracias por estar aquí y quiero pedirles si ustedes tienen todo esto si ya los recibieron y hay que bueno que los trajeron porque ahí los pueden marcar y también tenemos personas que están tomando nota o que tienen cosas para que ustedes escriban sus preguntas y cualquier nota que ustedes quieran y las boletas cuando creen que van a salir las boletas hoy si hoy las van a empezar a mandar así es que ya vamos a tener nuestras boletas si ustedes votan a través de la a través del correo si no están inscritos y si no pidieron ustedes que así fuera no se las van a mandar van a tener que ir el día de la elección pero que está en la parte de atrás de esto algo que nos va a ayudar si necesitamos saber cómo votar esta es la muestra de la boleta entonces márquenla vean cómo quieren votar y si van a votar a las casillas llévenla con usted si ustedes votan por correo y no la mandaron las pueden llevar a cualquier casilla para entregarlas solo quiero mencionar que al fondo tenemos unos calcomanías de voy a votar tomen una o dos o más el chiste es que ayudemos a que otros salgan a votar porque en la primaria lo han leído que en junio lo que pasó es que menos de la mitad de los votantes registrados llegaron a votar entonces necesitamos que la gente llegue a votar y esta es una de las cosas que hemos hecho porque es como una promesa de que voy a votar las encuestas dicen que si alguien no piensa votar pero tiene un amigo que va a votar esa persona va a en realidad votar entonces tiene bastante poder el hacer esto hay tomen las que gusten de la mesa de atrás ahora voy a hablar voy a presentar a los panelistas tenemos shane star que es un abogado de mucho tiempo y trabaja para el gobierno y tenemos christian bosch que es una maestra y ha estudiado locamente antes de hablar de estas cosas igual que nosotros muchos hemos estudiado pero ya lo he hecho a fondo y ella va a hacer la otra parte de la presentación shane es una miembra de nuestra liga de mujeres votantes y él ha estado 50 años como abogado de las agencias del gobierno muchos años incluyendo al condado de santa bárbara y christine su carrera era una patóloga de lenguaje y se movió a santa bárbara en el 93 y quizá la vieron en casa de maría ella era la coordinadora y estamos hablando como hace 10 años y desde entonces ha estado muy involucrada en justicia social desde entonces y probablemente toda su vida entonces shane es el que va a empezar bienvenidos a los dos primero algunas preguntas para la audiencia por favor pueden alzar la mano si ya han tratado de entender las medidas en la boleta la mayor parte de ustedes entonces puedo asumir que la mayoría de ustedes básicamente entienden lo que es una medida alguien no entiende entonces todo el mundo entiende eso ok entonces vamos a comenzar otra una sugerencia que tengo y una petición si han comprado si tienen fruta fresca con ustedes no me la vayan a aventar porque hay cuadros cosas muy importantes no al arte si tienen que aventarme jitomates o algo denle a la pantalla no al arte espero que nadie haga eso pero bueno por si acaso ok esto es lo que necesitamos saber entonces sería bueno que se tomara un tiempo para ver esto tengo gran fe en la inteligencia de los votantes americanos entonces lo que sugiero es que lo que ustedes necesitan nada más es hacer una un voto a las medidas porque estas medidas son bastante complicadas los pros y los contras y eso ya nos han nos han ayudado estos websites que son con las cuestiones para los votantes y el análisis financiero o económico de los analistas financieros del estado si ustedes ven información financiero o cosas que no es del analista eso quiere decir que es un anuncio entonces se lo deben de tomar con precaución entonces cualquier pregunta que ustedes tengan ustedes fíjense en estas páginas y ustedes decidan yo soy muy flexible todo el mundo ya las vio ahora ya tienen toda la información ahí ya nos podemos ir todos ok vamos a ver cómo vamos a proseguir vamos a no hablar del de los antecedentes vamos a volver después después vamos a las medidas estatales y después a las medidas del condado va a ser más rápido estas segundas pero las medidas estatales las vamos a dividir en cuatro las primeras cuatro las primeras cuatro del estado todos involucran los bonds después vamos a hablar de dos medidas de dos medidas que tiene que ver con taxes estatales y después de cada uno de estos segmentos van a haber preguntas y respuestas después vamos a hacer el resto de las proposiciones del estado siete ocho nueve diez once y doce la nueve ya se fue y después de eso vamos a hacer las proposiciones locales que van a hacer las de el condado de redistritos y de la ciudad de santa bárbara del convertirse de de componer el charter entonces deben de tener ustedes cuidado quiero que todo el mundo entienda que este votación tiene que tener mucho cuidado porque es lo que va a mantener nuestra democracia hay una diferencia entre las medidas es como hacer la ley necesitan ustedes ser científicos y analíticos al respecto y francamente muy cínico y escéptico al punto de que casi son sean cínicos Lily Tomlin ha dicho y se le conoce por la expresión trata de ser cínica pero es difícil mantener el paso suena muy bien entonces por favor sean orgullosos de cómo votan recuerden de votar y díganle sus amistades entonces el referéndum entonces el referéndum y el recol que son los derechos de los votantes y es una están en la constitución federal entonces vamos a empezar vamos a ir a la primera vivienda as accesible me da muchísimo gusto estar aquí y es completamente cierto Shane tiene la experiencia y el cinismo y yo soy la nueva y la que está en un shock y creo que tengo muchas personas que están en shock como yo por los últimos dos años estoy muy orgullosa de la liga de mujeres votantes y siempre han sido parte de mi comportamiento como votante pero nunca he tenido la energía de explorar más ampliamente los materiales que nos dan a los votantes y la verdad quiero decirles que no vayan quiero que vayan a votarsed.com y es tiene muchísima información y puede usted ir más y más y más profundamente hasta donde ustedes quieran votarsed.org hay una traducción al español y también hay un menú que le permite explorar cada una de estas medidas y dentro de cada proposición ustedes pueden obtener un gran volumen de información los pro y con que ustedes van a ver en lo que les han dado quisiera enfatizar cómo evaluar las proposiciones en la boleta todo esto le dan tiene usted que pensar sus propios valores para ver cómo tiene que votar pero lo más importante es lo que le importa a usted entonces si quieren un poquito de mi opinión revíselas con las proposiciones y las proposiciones le van a decir a usted cuál es más importante luego, luego lo va a saber la otra cosa que les quiero alentar a que hagan y esto es por experiencia que lo digo es que ustedes se pueden quedar súper confundido muy rápidamente entonces lo que yo sugiero es que llévensela despacito a lo mejor una proposita al día y decida cómo quiere ir a lo mejor es nada más una taza de café en la mañana pero eso lo puede llevar a entender más y más estos asuntos esas son mis sugerencias ahora vamos a ver las cuestiones de vivienda todos ustedes saben que la casa promedio en California es cara es dos veces punto cinco por arriba del promedio nacional y en California es como el 50% más cara como 100 mil casas y apartamentos se construyen cada año y el estado proporciona asistencia para las personas de bajos ingresos California recibe como dos billones al año del gobierno federal para apoyar la vivienda en esta propuesta en esta propuesta la autorización va a ser por cuatro billones y ustedes pueden ver cómo se va a dividir para construcción y renovación de casas a plazos accesibles 450 millones para la infraestructura parques agua y transportación y drenaje 450 millones para dar el pago inicial para las personas que tienen bajos ingresos 350 para las personas que trabajan en las granjas y un billón para préstamos para veteranos lo importante es que eso se va a pagar con los mortgages que le van a dar entonces no es una cuestión de impuestos ok entonces el costo entonces déjenme que les diga algo esta es una regla el costo total de un bond es como se paga en como 35 o 40 años es normalmente el doble del valor inicial entonces entonces si es uno un bond de 3 billones se va a convertir en 6 billones la otra cosa que quiero mencionar es que esta propuesta le daría ayuda a 30 mil personas y el impacto sería muy sustancial y el impacto sería muy sustancial y van a dar como 3 mil préstamos los que apoyan esto es que dicen que el estado enfrenta una crisis de vivienda y que esto podría rehabilitar las unidades para las personas de bajo ingreso y que le daría dinero al gobierno para las estaciones de tráfico y para dar asistencia a los veteranos los que se oponen dicen que esta resultará en va a alentar a la construcción de vivienda una sola vez pero va a ayudar a muy pocas personas y que para ese beneficio que es mínimo vamos a tener muchos más billones en deuda esta es otra autorización para dar fondos a la vivienda de apoyo para las personas con enfermedades mentales esto no va a ser un aditivo al presupuesto general esta es una reubicación de fondos que fueron aprobados en 2004 con la ley de servicios de salud mental es el conocido como el 1% a los millonarios para dar servicios de salud mental y y tiene que hacerse como para apoyar la ley de no hay ningún lugar como el hogar o sea que esos fondos ya están autorizados desde el 2004 pero se tienen que autorizar el que se les pase a esto aquí es por qué oye aquí es por qué hay que sea abogado aquí ok se considera que para ver si esto es una consideración para ver si este dinero se le puede autorizar a la propuesta 63 de la ley de servicios de salud mental para disolver esto y asegurarse que los fondos se puedan emitir para que se pueda hacer esta proposición gracias y eso se queda en la corte estoy tratando de coordinarme contigo entonces la propuesta la oficina de análisis legislativo está diciendo que se van a hacer 20 millones de casas y se van a terminar en los siguientes cinco años los que apoyan esto estos son bonds de es otro tipo de bonds cuál es la diferencia una obligación general nosotros la pagamos los que pagamos impuestos un bond de ingresos que normalmente no requiere el voto de las personas es un bond que se tiene que pagar pero tiene una fuente específica de ingreso y en este caso porque la propuesta proposición 2 los bonds van a ser desde un fondo dedicado y específico se considera un bond de ingreso pero todavía tenemos que votar pero normalmente no votamos en esto a menos que sea conectado con algo que está en la boleta para si necesitamos que se desvíe necesita volver a los votantes para que lo aprueben los que lo apoyan aliviaría el problema de la falta de casa que se complica con las cuestiones de origen mental los que se oponen dice que la proposición 2 gastaría dinero en edificios en lugar de tratamiento los condados usan la propuesta 63 para ofrecer vivienda a las personas severamente enfermas mentalmente y no se haría zonas restrictivas ok la siguiente la propuesta 3 son 8.9 billones de dólares para la infraestructura del agua la situación es quisiera que ustedes supieran que en junio del 2018 pasamos 4.1 billones de dólares de infraestructura y el estado tiene millones de dólares disponibles para infraestructura calidad del agua etc el dinero en realidad en este caso no es un problema en sí sin embargo vamos a hablar de la propuesta lo siento yo tenía todo esto bastante bien organizado la propuesta es que el estado emita bonds por 8.9 billones el costo estimado es de 17.3 al volverse a pagar en un plazo de 40 años el efecto de los gobiernos en los gobiernos locales depende del tamaño del dinero que reciban algunos proyectos podrían incrementar costos a futuro la gente me conoce y me oyen decir cosas como que el powerpoint corroe el contenido eso lo que quiere decir es que ustedes pueden recibir el dinero para algo y para que funcione bien ustedes tienen que hacer un proyecto de construcción que incrementa el costo total de su jurisdicción que es un ejemplo específico puede ser lo de la desalinizadora lo que hice en un slide me ok el uso va a tener que ser para las tierras para la calidad del agua para el hábitat de los peces y la vida salvaje las reparaciones a donde se guarda el agua lo que quiere decir es que lo que se va a hacer ese se va a usar eso es para arreglos que se tienen que hacer y la otra cosa es que hay alguna controversia con si bien este dinero específicamente está prohibido de ir directamente a arreglar las cosas alguna parte de ese dinero se va a ir a los canales que están conectados a ese proyecto y la última cosa para cualquiera de ustedes que estén viviendo que están viviendo sobre los acuíferos hay dinero aquí que le permitirá a ciertas jurisdicciones hacer los estudios que sean necesarios para hacer los sistemas de sanitización que lo que dicen los que apoyan esto va a incrementar los proyectos para diferentes recursos de agua algunas de las comunidades que no tienen suficiente agua la van a empezar a tener la restauración de los acuíferos se mejorará y el agua será mejor y este dinero servirá para la infraestructura la apoyan las organizaciones de vida salvaje y para el negocio de la leche otra de las cosas que observé es que las comunidades en el estado de California pueden tener un ingreso anual de algunas de las personas cuando vi donde se aplicaba esto y es en el valle central como Stockton y Bakersfield entonces no sorpresivamente eso es súper desastroso la situación del agua en el estado en esa parte y esto a lo mejor va a ayudar a la comunidad ok la proposición cuatro a los que se oponen necesitamos necesitamos darle el dinero a los granjeros no a las construcciones el estado todavía no ha gastado todo el dinero que obtuvo en 2014 con la proposición uno y el pagar esto resultará en taxes más altos alguna vez dices lo que dicen a lo que se se habla de las para contradecir lo que se dice aquí si ahí están están los argumentos a favor y en contra y están las discusiones al respecto hay dos de cada uno para la mayor parte de las medidas si ustedes se fijan en el librito pero algunas de estas medidas no tienen mucha posición lao .ca.gov si piden realidades del agua y el gasto y tiene una subsección sobre la historia del manejo del agua en California los animo a que lo hagan lao.ca.gov que es la oficina del analista del estado creo que lo van a encontrar muy padre un mapa del agua de California muy interesante el hospital para niños autoriza los fondos para construcción de hospitales y proporciona a los niños el cuidado a la salud que necesitan los hospitales para niños proporcionan cuidados físicos y de salud mental a los niños y a los bebés y la mayor parte de los pacientes reciben médica los votantes aproban 750 millones en el 2004 y 980 millones en 2008 estos fondos esperan que se vayan a usar en este 2018 la propuesta para esta proposición es que el estado junta 1.5 billones a través de los fondos de obligación general para renovaciones expansiones y mejoras a los hospitales de los niños el 72 por ciento de los fondos recibidos para estos hospitales privados con el 18 por ciento que va a los de california y el resto van a ir para los 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 profites el dinero se maneja a través de un fondo a través de cal health facilities financial authority de la autoridad económica para de california para para cuestiones de salud el estado vuelve a pagar 2.9 billones de los 1.5 billones y da 1.4 billones de intereses en 35 años entonces el pago son 80 millones más en 35 años y los que apoyan esto dicen que la propuesta 4 ayuda a 2 millones de niños que se enferman al año para que tengan mejores resultados se pueden aumentar más camas y nueva tecnología los hospitales no lucrativos dependen de medical y muchas veces no pueden pagar por la tecnología este tipo de fondos le ayudará al estado a ponerse al día y son los que primero que nada apoyan este bond los que se ponen dicen que el bond necesitará ser repagado potencialmente incrementando los impuestos y primero tenemos que ver a todo mejorar todo el sistema de salud entonces este va a ser un momento adecuado para tomar las preguntas en relación a estas cuatro medidas uno dos tres y cuatro alguien tiene preguntas una cosa que deben saber sobre los bonds que es una regla prácticamente que es que el estado no puede gastar más del 5% de todos los bonds en deuda y California ahora está al 4% en todas las medidas de los bonds y va a ser 4.5% no vamos a estar arriba del límite pero va a ser bastante grande sobre el documento de la California elección como una persona mayor no entiendo la verdad todo lo que dice y soy una persona educada y la verdad está escrito de abogados para abogados y es la verdad muy frustrante en el proceso de votar sí lo entiendo y para responder si es bien este documento viene del secretario del estado y si está escrito por abogados y los textos de las medidas no solamente son estatutos y es súper denso entonces sí lo que recomiendo es estos pros y cons es para poder más o menos entender las bases porque los detalles usted tiene razón qué tal va a ser una qué tal pedir que esto se haga y esto la verdad es que ya se está haciendo bueno que cada año se ignora y debería estarse haciendo pero realmente no es algo que prohíbe que se hagan cosas tan complicadas tengo una pregunta sobre la proposición uno dice que california también recibe como dos billones de dólares cada año del gobierno federal para apoyar los proyectos de vivienda mi pregunta es se ha gastado ese dinero y estado de california gasta dos billones para apoyar los proyectos de vivienda es una pregunta muy buena yo sospecho que gastan una gran parte de eso pero creo que lo que entra de dinero es mayor de lo que sale y me daría mucha sorpresa saber que se gastan todo y estoy pensando qué pasa con ese dinero que no gastan y necesitaríamos realmente rascarle para encontrar la respuesta de cómo qué está pasando con ese dinero usted ha dicho que california tiene el 4% es esto lo que quiero saber es si nuestro crédito es de más del 4% o qué el límite de deuda como regla es un componente pero no se puede determinar la calificación de crédito del estado a lo mejor lo puede encontrar en online pero a lo mejor el departamento de finanzas a lo mejor puede definirse cuáles son las calificaciones de del estado de california creo que es bastante bajo y podría ser mejor le animo a que revise estas cosas y después nos diga ahora los bonos podrá ser la inversión más segura que alguien puede hacer porque la garantiza del gobierno dudo mucho que sea una buena calificación del crédito estatal acabamos ok ok la siguiente categoría van a ser dos cambios constitucionales la propuesta 13 entonces vamos a hablar de la controversia entonces quienes están beneficiando de la propuesta 13 ok este es que son los cambios requieren que ciertos dueños de propiedades transfieran sus propiedades para reemplazar la propiedad esto no cambia pero el propósito de este bond es para expandir los beneficios un poco más entonces la palabra clave es portable los cambios y lo que involucra es un cambio a la constitución y esa es una de las cosas que es como una alarma verdad porque una vez que lo pone en la constitución ya queda definitivamente entonces tenga cuidado con eso entonces la situación presente es que la propuesta TRENE limita los incrementos a los impuestos a la propiedad por los gobiernos locales escuelas y distritos la propiedad se evalúa a la hora de la compra a la hora de que se construya algo o que cambia de dueño los dueños de casas de 55 años y más pueden transferir ese valor a una casa a otra casa diferente y solamente se puede hacer una vez esa es la base de la provisión de portabilidad que se puede pasar de una casa a otra y eso no va a cambiar entonces ahora vamos a ver la propuesta la propuesta es expander la habilidad de darle ese valor a una nueva casa y ahora la nueva propiedad puede ser más o menor mayor o menor a lo de la propiedad original el valor de transferencia se hace a través de una fórmula incrementa el número la no incrementa se removieron los límites pero todavía queda a menos del valor en el mercado yo voy a necesitar un abogado para esto lo que quiere decir esto es que el límite actual el número de veces que usted puede usar esa excepción nada más es una pero en la proposición cinco esa limitación se quitaría y puede usar esa es este beneficio tantas veces como quiera y lo puede usar en cualquier momento pero se quitan esos límites también se y ahora está así así es como funciona La pregunta fue, ¿saben quién propuso esta propuesta? Es una iniciativa. Estoy casi seguro. Y mi colega está viendo, tratando de ver. Me parece que la asociación de vendedores de casas de California, a lo mejor no ellos la creyeron, no la crearon, pero ciertamente la están apoyando, porque obviamente esto va a beneficiar y va a promover más ventas de casas. Y esto lo podemos ver desde diferentes puntos de vista. No lo sé, pero la información está disponible en el Voters Edge. Si usted va a la proposición, va a poner los patrocinadores y ahí lo va a ver usted. El interés de los quienes apoyan y se oponen. Los gobiernos están en contra de esto, pero los que venden casas están a favor. ¿Veremos a tener preguntas cuando alguien quiera o en un momento específico? Porque si así, deberíamos tener nuestras micas aquí. Al final vamos a tener las preguntas. Entonces, hablamos del impacto fiscal. Un efecto va a ser a reducir el ingreso local en 100 millones al año. Y va a subir a un billón. Las ventas se van a incrementar y se van a incrementar los impuestos en 10 millones. Las escuelas se van a disminuir el ingreso de las escuelas en 100 millones, de 100 millones hasta un billón. Y eso es porque en la Constitución requiere que se le dé dinero a las escuelas por cualquier pérdida que tengan. Si va a analizar la proposición 5 y pide más información y se fija en todo lo que está. La van a mandar al reporte de California y son 27 páginas sobre el impacto fiscal. Entonces, para que se dé una idea de cómo es complicado esto. En interés de tiempo, yo creo que vamos a no hacerlo. Vamos a hacer la número 6. Está muy simple. El impuesto a la gasolina, que se rechace, elimina la ley SB1, que es el Fondo de Transporte para Transportación y Reparaciones, y requiere que esto sea, y esto también es una cosa, un cambio a la Constitución. Así es que, cuidado. La SB1 dice que en el 2017 se votó esta ley y dio, le incrementó de 6.6 billones, de 12.1 billones para hacer mantenimiento de los proyectos de infraestructura. La Proposición 69, que aprobaron en el 2018, dedica esto al transporte. Entonces, la propuesta es cambiar la Constitución para requerir la aprobación de los votantes para impuestos futuros en cuanto a la gasolina. Entonces, para su información, la última vez que California pasó un incremento a los impuestos a la gasolina fue en el 94. Así es que no creamos que han sido muy buenos para instrumentar estos impuestos, el cobro de estos impuestos. El impacto fiscal estimado del 2018 al 2019 se reduciría en 2 billones, o sea, la mitad. La pérdida de fondos afectaría las highways, las calles y el transporte masivo. Y me gustaría decir que esto es en los pros y contras, que el marzo del 2018 puso a California en el número 49, en las carreteras, el 11, el número 11 en los puentes y fatal en el transporte. El uso de los fondos. A la gente no quieren oír lo de los impuestos. Y lo pagas cuando registras tu coche y dice… Y la gente dice, ¿por qué tengo que pagar un impuesto en este tipo de cosas? Es un impuesto general. Entonces, para mantenimiento de las carreteras y la rehabilitación, 50% del diésel, 200 millones se darían a los condados que aprobaron los impuestos, 100 millones a los programas de transportación activa y 400 millones para los puentes y las highways. Lo que quede es 50% para las carreteras locales y las estatales. Hay algo también para el transporte general, para el transporte masivo. Los impuestos son muy caros que afectan más a las familias trabajadoras y que no se quedan con el Estado. Un tercio del incremento a los impuestos se distrae en las cosas que no tienen que ver con las carreteras y los impuestos. Son muy grandes y afectan la vida de las familias. Creo que es apropiado decirles… Ustedes van a ver un montón los comerciales de televisión. Lea los pros y los contras y fíjese bien. Tome una opinión racional si debe de votar por eso o no. Pero tome énfasis es si este incremento se tiene que repudiar. Pero lo que se tiene que ver es si se tiene que votar para esto, para incrementar el impuesto estatal. Y la gente tiene que ver. Y esto lo cambiaría y lo pone en la Constitución. Y en vista de la Propuesta 6, váyanse a la guía de los votantes. Vaya a esa propuesta y vea quién está apoyando y vea quién no. Y también eso le dirá algo. Es bastante informativo. Preguntas de las Propuestas 5 y 6. Voy a poner la cámara ahí para que podamos pegarla. Se ha dicho mucha información y muchos datos que nos han dado. Cuando ya estemos terminados con todo esto, la Liga de Mujeres Votantes tienen posiciones y sí las tienen. Y allá las personas, allá atrás, le darán la información y le darán las posiciones de cada una de estas proposiciones. Y la razón por la que estoy preguntando es porque hasta ahorita, además de ver todo este resumen de una página, no he aprendido absolutamente nada. Lo que es muy importante es infórmense bien. Sí, y nos han dicho, porque para que nosotros no hemos podido descifrarlos. Entonces, estamos buscando algo de claridad. Entonces, ¿quién es? Bueno, a lo mejor de eso es muy opa. Entonces, si nos dicen quién es y quién no es, la razón por la que yo vine es para realmente que nos den esta información. ¿Cuáles son cosas buenas o malas y de dónde vienen? Y yo pueda saber si quiero apoyar a los farmers, a los… Pero, Lástima que tratamos de decirle a las gentes lo que hacen, las medidas, pero no les podemos decir cómo tienen que votar. Les decimos, me gustaría decirle que… decirle que esto es muy fácil, pero si usted necesita saber toda esa información, usted lo que necesita es trabajar. Y creo que no hay ninguna otra manera. Ahora, con esta propuesta, si ustedes van ahí, y usted puede ver y ahí le va a decir, es un documento de seis páginas. Algunas de estas propuestas son bastante opacas, otras no tanto, pero las número seis es pura política. O sea, tiene mucho de política y esto no nos dice mucho, pero, en fin, la de los parques es muy compleja. Hay mucha legislatura. En la propuesta número seis, sería bueno que verá quiénes son los que la apoyan y no. ¿Otra pregunta? En la propuesta cinco, alguien mencionó un cambio que tiene que hablar sobre propiedades dañadas y apenas se tocó. Y yo me pregunto qué significa. Lo que yo entiendo es que, actualmente, una persona puede recibir el beneficio de mantener el valor si pueden estar realmente inhabitable. Esto amplía la habilidad de extender el valor con que esté dañada y de mover ese precio a otra propiedad. El básico, lo básico es lo mismo, pero en base a la elegibilidad, de cuántas veces lo puede usar, eso es lo que es diferente. Si su casa está dañada, no es lo que yo entiendo, no hace ningún daño. Entonces, no estoy segura, pero creo que bajo la propuesta cinco, expande la habilidad de guardar su valor, aun si su casa ya no está, no está todavía dañada. Sí, porque toda una parte de nuestra ciudad está ahora con ese fenómeno de lo que pasa en Indonesia. No lo sé. Es un asunto muy significativo y yo leí el texto. ¿Qué tal, Sir Ray? Creo que podemos poner el PowerPoint que esté disponible en el website de la Liga de Mujeres Votantes. No veo por qué no, pero... ¿Qué tal? ¿Estás bien? Entonces, volvemos a mi punta. ¿Tienes un punta? queremos caer hacia adelante para que podamos caer de vuelta. ¡Oh, buena idea! Buena idea. Voy a hacer esta muy, muy corta. Esencialmente, esta propuesta sugiere que California se vaya a... que siempre estemos ahorrando luz. El Estado siempre está diciendo que queremos el horario estándar. Si ustedes quieren que todo el año se... mantenga el horario de verano, entonces, tiene que ir al Estado a la casa, después al Congreso y después al presidente que ustedes decidan, pero ustedes mismos decidan qué tan importante esto puede ser y todo lo que se tiene que pasar o si lo que quieren ustedes que sea el tiempo estándar o como quieren ustedes que se queden igual. Esto quedó en las boletas porque en 1949 aceptaron los votantes y ahora le aumenta dos tercios de requerimiento de votantes para pedirle a la legislatura a que cambie esto. para las personas que quieren a favor se dice que cambiar el reloj dos dos veces al año incrementa un 4% el uso de gasolina y de cosas y cuesta 434 millones. Y los oponentes dicen que los Estados Unidos trataron de hacer eso en el 74 pero a la gente le chocaba levantarse cuando la mañana estaba oscuro y no hay estudios conclusivos de si ahorran energía o dinero. Para los que nos chocan levantarnos cuando está oscuro yo lo entiendo. La 8 esta es una muy importante. Prof. 8 es dialysis clinic profit limit. los límites de las utilidades de las clínicas de diálisis. Las personas que tienen enfermedades del riñón necesitan diálisis para sobrevivir en la última etapa. Hay 588 clínicas de diálisis que operan en California y como 800 mil californianos así es que a lo mejor usted conoce a alguien que está en diálisis pero solamente dos compañías son las dueñas de la mayor parte de las clínicas y una vez que empieza la diálisis nadie la puede acabar y estas clínicas están incluidos entre los que se oponen a esta propuesta. lo que reciben al año son 3 billones de dólares. La mayor parte de las diálisis son pagadas por Medicare y Medical. La propuesta es que se limite las utilidades de las clínicas de diálisis y la propuesta es que se limite al 15% nada más del costo y eso va en línea con el seguro de Obamacare. costo de medicare y el margen es 15%. El texto de la proposición dice que sería mucho más alto y eso es lo que dicen. Es un cambio bastante grande de lo que están buscando. El costo dependerá de la respuesta de las clínicas y de la interpretación de las cortes en cuanto a los costos permitidos. Los costos estimados y los ahorros al Estado y a los gobiernos locales varían mucho. en la página 51 de las cosas habla de las muchas incertidumbres sobre esta. Y los que la apoyan dicen que la proposición 8 proporciona incentivos para las compañías para bajar los costos y mejorar el cuidado a los pacientes. Cuando las compañías de seguros tienen que pagar menos por la diálisis todos los costos se reducen. Están tratando de que sea el 15% nada más las utilidades y que si sería muy arbitrario porque no pueden cumplir con los gastos con los costos de los tratamientos. Esas son las tres Californias que quieren nada más nosotros y Los Ángeles. Pero la Corte Suprema está decidiendo si esta proposición de dividir esta división es no muy legal en cuanto a la Constitución. Y si ustedes no quieren que se divida, yo tengo unas camisetas que son específicas para con el nombre de Thomas Jefferson. Ok, entonces esto está muy facilito. Expande la autoridad del gobierno local para hacer el control de rentas en las propiedades residenciales. Las ciudades y los condados pueden limitar las rentas de acuerdo al mercado y para mantener viviendas seguras y habitables y para que no haya pocas, para que haya suficiente vivienda. Las ordenanzas normalmente incluyen causas por evicción, reubicación para mediación y para las disputas. cosas. El experto es Shane. En la página 59 de la guía del votante encontrarán cosas muy buenas. El primer enfoque de lo que no hace esto y eso es no cambia las dinámicas básicas del control de rentas del concepto que se ha desarrollado a través de los años. Lo que sí hace es que uno de los estatutos es ampliar las rentas ampliar las locales ampliar las opciones para el control de rentas dependiendo sobre la situación de la comunidad. necesidad. Lo que cambia esto es esto ha estado desde el 95. Cambia dos cosas. Una es una prohibición en el control de rentas en las casas de una sola familia que ha existido desde el 95. No se pueden cambiar, no se pueden construir edificios en los lugares que hay casas. Eso quita esa restricción. La otra cosa que quita esta propuesta es que la provisión presente o requerimiento que cualquier cuestión de renta de control, control de rentas es que aquí si le podría subir a sus apartamentos o casas podrían subirle la renta a a las a las unidades habitacionales. Solamente hay pocas jurisdicciones que no permitían que las rentas subieran una vez que se vaciaban las unidades. Esto no afecta a las a las mobile homes. pero eso solamente aplica al control de las rentas residenciales. Y están repitiendo básicamente lo que dijo el señor anterior. Los efectos fiscales son difíciles de predecir. Se estima que las pérdidas sean miles de millones de dólares. Quienes lo apoyan dicen que el alto costo de las rentas lastima a las personas mayores, las familias y las gentes de bajos ingresos. Esta proposición los protegería. La proposición 10 permitiría que las comunidades locales decidieran qué tiene sentido para sus problemas de vivienda y esta es una crisis que necesita solución inmediata. Los que se ponen dicen que el control de rentas reduce la cantidad disponible de propiedades debido a que los caseros dejarían de rentar y que no alienta a nadie a construir más. También que le permite a las burocracias locales tener más poder regulatorio. La proposición 11. ¿Cómo están todos? Esta es otra propuesta que les quisiera hablar muy rapidito con los aspectos legales, pero esencialmente lo que esto haría es que es que esta requiere que las personas empleadas de las ambulancias permanezcan en de guardia digamos durante el tiempo de sus descansos y de momento no está pasando así y el personal no está de acuerdo entonces esto traería a todo mundo a estar ahí de acuerdo y las personas que tienen durante el tiempo que están de break y a la hora de sus lanches tendrían que ser pagados por estar en eso y la única razón para esta proposición es porque la ley que gobierna los servicios de emergencia locales y bajo el código de trabajo si tienes un descanso no puedes estar de guardia eso no queda a los empleados locales y a los empleados públicos como los bomberos la policía etc entonces eso no les aplica a las ambulancias pero necesitan entonces otras dificultades operativas para tener dos grupos de personas una mientras la otra está de descanso y para los envicios de ambulancias podría ser también un problema de responsabilidad y sí pero no hay no hay duda de que hay un componente fiscal a todo esto el servicio que se usa aquí en el condado de santa vabra se llama am r ellos tienen como 125 paramédicos y técnicos médicos y manejan como 34 mil llamadas al año de acuerdo a su website ese es el servicio que sería impactado con esta proposición y no hay ninguna oposición a esta medida básicamente es una medida muy limpia ok esta es la última y california tiene ya leyes en cuanto en cuanto a los nuevos estándares para tener guardados a los animales y prohíbe la venta de los productos con quienes no estén haciendo las cosas como se deben esta ley no está siendo muy bien detallada y está causando muchísima incertidumbre y conflicto debido a la falta de los detalles y de los estándares entonces esta propuesta trata de corregir eso y trata de ser muy específica en los nuevos estándares en donde pueden estar los animales de las granjas y de que no pueden vender sus productos si no cumplen con la ley pero la ley actual es un muy buen ejemplo de un estándar cualitativo por ejemplo del de la cruedad hacia los animales pero en realidad hubo una ley pero no hubo prácticamente nada de aplicación de esa ley entonces no es una situación muy saludable entonces lo que se está haciendo es tratar de poner un estándar bastante claro para cómo tratar a estos animales y el debate que está sucediendo es que del lado de los que se ponen es que esta propuesta no es lo suficientemente restrictiva y que hay otros que quieren ir más allá de de lo que todavía quieren decir y queremos más entonces hay bastante de las gentes que se oponen a esto entonces también se está diciendo que tanto la ley de California puede imponer sus criterios a los productos de otros estados no hay suficiente tiempo suficiente tiempo en el mundo para discutir esto los asuntos locales juntas hasta ahorita 7 8 10 11 y 12 yo quisiera saber de la propuesta número 10 los opositores dicen que animaría a los caseros a reducir la disponibilidad de rentas y yo pienso cómo podría hacer eso o qué harían si no rentan sus unidades esa es una pregunta fascinante básicamente lo que tiende a suceder en un ambiente de control de rentas es que los caseros muchos no todos muchos de ellos mantendrían mantendrían sus unidades habitables pero nada más como que es una falta de incentivo para mejorar las unidades en la ley actual que no va a cambiar con esta proposición le garantiza a los dueños a los caseros y los caseros pueden salirse del negocio completamente muchas muchas jurisdicciones tienen unas cosas específicas para obligar a los caseros como una conducta no aceptable en general si sabes que tu renta ya no la vas a poder subir entonces no tienes ningún incentivo para mejorar tu unidad en realidad es una reacción bastante negativa de los dueños de las propiedades alguna otra pregunta podemos hacer una medida local ok vamos a hablar sobre esto entonces aquí pueden ver todas estas cosas impuestos locales todas estas cosas fueron pasadas por los votantes aquí están los impuestos locales sobre la venta de parcel tax especiales en el condado de santa bárbara este año tenemos dos fonds de las escuelas que son tres básicamente es para las instalaciones de las escuelas si pueden pasar por 55 de los votantes incluyendo los programas es dos tercios de los votantes hay muchísimos impuestos generales en santa maría en carpintería son impuestos sobre las ventas que no tiene grandes cosas y datos varios de las otras Solvan Goleta y Lompoc tienen impuestos sobre la marihuana hay dos medidas de las que yo quisiera hablar tres más bien lo de hacer nuevos distritos la liga propusieron el concepto de rediseño a los distritos la liga de mujeres votantes patrocinó la legislación que permite eso y ese concepto es algo que apoya a la liga esto se tiene que hacer cada diez años a lo mejor han oído la expresión una persona un voto y eso es el estándar para la democracia la excepción a esto es cuando es necesario desviarse de esto para estar de acuerdo a la ley de los derechos de los votantes como las minorías raciales y de lenguaje que tengan la oportunidad justa para tener representantes elegidos a las legislaturas locales y se aplica a todas las jurisdicciones se pueden se considera la topografía la geografía hay leyes específicas y tienen criterios obligatorios esto pasa cada diez años y yo les digo que trabajo para el gobierno local desde que yo era un niño jamás he visto un grupo más alegre grupo de supervisores porque lo pusieron para no tener que hacer las cosas los dibujos de las jurisdicciones se tiene que ser transparente se tienen que tener audiencias la ley estatal dice que no todos los comisionales no pueden ser miembros de la misma comisión no pueden ser miembros del mismo partido político y tenemos dos medidas que es la G y la H la H es de los ciudadanos se hace por cinco comisiones con un alterno la regla ahí es que la mayor parte de los miembros no pueden pertenecer al mismo partido político y se necesita un voto se necesitan tres personas de cinco que pueden hacer sus mapas la G la pusieron los superviseros que creyeron que la iniciativa sería muy restrictiva y la medida acepta once personas y lo puede ser elegido por el district attorney y los comisionados pueden ser electos por estas cinco personas y esto se supone que debe de representar la diversidad de la jurisdicción esa es una gran diferencia hay muchas chiquitas hay diferencia en las audiencias el número de audiencias las descalificaciones pero lo grande es cuántas personas tomo para votar en la G son siete de once y en la H son tres de cinco dos interesantes de Santa Bárbara de la ciudad de Santa Bárbara su medida B 2018 y eso nos cambia a elecciones de años pares y eso los distritos uno dos y tres el siguiente noviembre tendrían cinco años sus términos hasta el 24 y después el cuatro cinco y seis distritos tendrían tendrían el mismo número de años y hay muchos estatus y se tienen que tener elecciones en los años pares si tienen menos participación de votantes en las elecciones de números dones no se sabe se dice que esto esto no se aplica a las ciudades charter pero nadie lo sabe realmente la medida C tiene problemas lo que trata de hacer es lo que se hace es la negociación de las y para proveer cuando cómo se van a llenar las vacantes cuando hay un lugar dentro del concilio de la ciudad si se puede poner a una persona interina o si se puede hacer otra otra si se puede puede ser una persona que nombren pero es interina y no se puede llamar un concejal si usted nota que sí usted los acepta y si usted dice que no entonces el concilio entonces todas las cosas se van a hacer ahora todavía van a hacer elecciones de distrito pero entonces pueden seguir que van a votar por cuánto se les va a pagar a los mayores está una se puede para subirles el salario al mayor y a los concejales por un 75% del del ingreso medio no se va a hacer nada sobre eso van a tener que poner un impuesto bastante fuerte y quién sabe es una broma vamos a tener un un bond sobre las escuelas cuando vean qué van a hacer con ese dinero y vote si es que tiene sentido los impuestos a la marihuana en Lompoc no les cobran a los deductores no les cobran a los deductores a sus hijos a sus nietos lo que sea no se les olvide no es no es no y no no Gracias por ver el video.